vamos con los últimos que si lo digo ahí está el último slide de la temporada Patricia, ojo a eso y últimos que si lo digo de la temporada vamos a hacer un barrido ¿cuántos que si lo digo tenemos hoy? sí tenemos como 10 cada uno con sus audios eso ya lo hemos dicho muchas veces que si lo digo es lo que más se manda con diferencia porque a la gente le encanta quejarse porque encima es gratis es el momento de participar en el podcast es como se personifican aquí cogen, se sientan en este aparecen y hablan ellos de forma anónima con una cortina en la cara correcto esta semana supuestamente le tocaba a Navi venirse con noticia o no noticia pero bueno agendas muy ajetreadas tenemos muchísimos que si lo digo es el último de la temporada un poco freestyle Patricia solo una sección vamos a recopilar vamos a coger todo lo que hay y a ver cuánto tardamos y también hacemos un poco así de recap nosotros de la temporada y esas cosas también sí que toca venga vamos con los primeros que es que además tenemos súper antiguos porque el último que si lo digo que hicimos teníamos atrasados claro entonces se han ido almacenando uno y otro y otro y otro y cada vez hay más y más y más y más elaboración hoy sutil porque un poco como elaboremos en los 10 dura el podcast solamente en los 10 es que si lo digo podcast último podcast solo que si lo digo solo que si lo digo uno extra vale si alguno tiene dudas de si va a salir sus que si lo digo o no tendría que ser en este en el que salga si no sale raro raro venga vamos con este vamos con ese a ver bueno yo comencé escuchando aquí hip hop en el año 2016 y recuerdo que escuchaba tanto grupos masculinos como grupos femeninos pero en ese entonces escuchaba más grupos masculinos porque sentía que la música era como más diversa por así decirlo y como que se escuchaba mucho más sonido y recuerdo que en ese año estaba muy de moda el concepto cute o tierno en los grupos femeninos como por ejemplo los conceptos que tenía Twice y no era muy fan porque se me hacía muy repetitivo pero ahora siento que los roles actualmente han cambiado muchísimo y siento que los grupos los boy groups como que son muy repetitivos y sus sonidos son súper parecidos como que siempre intentan hacer sonidos muy fuertes y pegadizos en cambio siento que ahora los grupos femeninos como que hay mucha más diversidad musical por ejemplo grupos como New Jeans o G-Idol no se parecen en nada en cuanto a su música respecta y la verdad ahora soy muchísimo más fan de los grupos femeninos que de los grupos masculinos vale bueno bien buen que si lo digo un converso también un poco confesión es que esto es el sacojonante Patricia pedimos que si lo digo y nos dan otra cosa pedimos otra cosa y nos dan que si lo digo pedimos funerona y nos dan que si lo digo exacto a ver estoy un poco de acuerdo con lo que dice y no porque también yo siempre he sido una persona que no ha seguido mucho boy group y si es verdad que podía tener como esa visión de que los boy o sea él ha dicho que los boy groups antes eran como lo que más innovaba y lo más distinto y tal y yo he tenido la visión completamente distinta de lo que él ha dicho o sea a mí me daba la sensación de que todos los grupos antes eran como morradas de vatos en plan dando patadas volteretas sonidos como muy masculinos de alguna forma sí y ahora que me he metido como un poco más en los boy groups yo siento que los boy groups tienen bastantes cosas distintas o sea en qué se parecen pues yo que sé cualquiera de los boy next door con shikers ya o sea quiero decir sí es parecido o sea quiero decir hacen música que puede en algunos conceptos hacen música son muchos chicos son un grupo pero tampoco diría que es exactamente lo mismo ¿sabes? no sí que es verdad también yo creo que tienes que o sea entiendo que él ha hecho como una progresión ¿sabes? entonces ahora por ejemplo está más metido en grupos de chicas entonces igual no está viendo tanto el espectro nuevo de chicos es que siempre va como un poco te fijas en uno pero no tanto en el otro y como que al final si no es un grupo popular el que llega como a a remarcar un sonido nuevo te da la sensación de que es siempre lo mismo claro o sea porque claro cuando tú ves todos ves los grupos nougus los grupos más de media tabla los grupos famosos y tal como que tienes todo el espectro y dices pues hay de esto de esto y de esto pero si solo ves lo popular y a lo popular no ha conseguido llegar como ningún sonido distinto es fácil que pienses es todo igual ¿sabes? realmente lo que es todo igual es lo que triunfa entre comillas pero hay muchas más otras cosas hay muchas más opciones a ver también te digo que que sí que tienes razón con lo de que los grupos de chicas antes estaban muy estancados en el cute concept y en este momento como demasiado o sea era como chicas del colegio no sé cómo explicarlo pero los grupos de chicas antes se notaba que el público objetivo eran chicos ya y ahora digamos que ha cambiado un poco y los grupos de chicas buscan tarjetear también a chicas ya no son for the male gaze totalmente esto es absolutamente green flag Patricia o sea en el momento en que un grupo solamente hace música para como un target no me gusta tanto y creo que los boy groups de alguna forma o sea siguen focuseado mucho en los guild groups o sea en los guild groups no perdón en las chicas en el fandom femenino pero siento que saben que también tienen un público masculino ya sobre todo un público masculino perteneciente a cierto sector de la población a cierto sector de la población o sea esto es así Patricia esto es así sí pero bueno vale pues nada ahí está el que sí lo digo vamos con el siguiente Patricia vamos con el siguiente ¿es este? sí mi que sí lo digo es para decir gente por favor antes de ponernos a hacer tiktoks o reels o tweets o posts de instagram o lo que os dé la gana no sé dónde se mueve la gente facebook yo qué sé antes de hacer todo eso acusando de plagio a algún grupo por unas fotos o un concepto o un baile o lo que sea buscad si es que tienen el mismo fotógrafo o el mismo coreógrafo o el mismo liricista o el mismo director de lo que sea porque es que es que dan en ridículo porque luego se te llena todo de comentarios en plan te has tomado un segundo para mirar si es que tienen el mismo trabajador por favor y esto lo relaciono con Paz que vino el otro día al podcast y con una cosa que he visto hace nada de acusar a en city dream de estar haciendo plagio con red velvet cuando es el mismo fotógrafo gente tómense un segundo para investigar por favor si que es verdad que digo no quiero ser yo el primero que habla Patricia que si que es verdad que el concepto de las fotos era muy 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 parecido y entiendo que a nivel estilístico de que sea un mismo fotógrafo obviamente se van a ver ciertas influencias igual que pues eso cuando un director de MV hace los vídeos de X y de repente hace el vídeo para otro grupo pues se va a parecer un poco porque como es el director sabes es como tiene una una tiene como una visión artística propia más allá de luego lo que también le pida el grupo la cosa es que el de Red Velvet y en CD Dream eran un poco línea narrativa conectada pero no lo estamos diciendo y aún encima es que iban demasiado pegados o sea la gente se chinó porque es que fue como uno muy detrás del otro y también te digo hay motivos para chinarse con la SM porque no es la primera vez que plagia pero plagiarse a sí mismo no o sea sí pero te quiero decir pudiera ser que los dos fuesen un plagio o algo así ya es así pero por ejemplo ya han tenido movidas de tener que eliminar cosas TMV por derechos de autor y cosas así y pues entiendo que haya gente que esté como muy a la defensiva a la mínima con este tipo de cosas pero es verdad lo que dice o sea tiene toda la razón la gente el mundo del arte a veces es más pequeño de lo que nosotros creemos y puede ser el mismo señor o la misma señora aplicando como sus mismas técnicas artísticas o creativas en distintos estos y evidentemente hay reminiscencias y cosas que se parecen es inevitable que se parezcan sí a ver este ejemplo concretamente es que es igual es que es muy igual sí de hecho creo que nos lo ha mandado una foto nos ha mandado las fotos y a ver si se parece mucho pero bueno sí pero que al final tampoco yo que sé son dos grupos de la misma agencia o sea quién no te está diciendo que en el futuro a nivel lore los vayan a conectar de alguna forma teniendo toda la puñetera historia de Kuangia pues mira me encantaría tener una línea en plan así como un poco más oscura tradicional me gustaría me gustaría que eso fuera como una parte de universo narrativo pero lo de Kuangia está un poco ya está un poco ya de que han desmantelado Kuangia ¿no? Kuangia se ha convertido en la tienda de regalos de la SM es verdad es verdad o sea como museo exposición me parece chulo ahora bien como que quieras hacer todo tu este es verdad que flojeaba por algunas partes flojeaba era como te lo tomabas full en serio o no o no pero yo abogo mucho más por este universo chill kill que se han montado aquí tradicional tal mola mucho más mola mucho más a ver que supongo que también la crítica viene mucho a cuando un concepto se parece mínimamente ya están diciendo que es plagio y realmente simplemente es que es un concepto bastante popular claro y pues coño se hace como se hace ¿sabes? o sea la forma de hacerlo es esa claro que está todo inventado ya perdonen ustedes me han llamado he tenido que atender el teléfono pero por lo que iba el arte tiene todo inventado en plan es como la moda ya más o menos todo se ha hecho una cosa muy rara tienes que hacer para que sea algo completamente innovador no se ha hecho nunca tal las referencias están a la orden del día entonces tenemos que empezar un poco a la palabra plagio moderarla bajarle dos tonitos ir un poco más a las referencias y referenciar algo normalmente es halagador o me ha inspirado me ha inspirado claro igual mientras no sea un copy paste claro esa es la cosa venga vamos con la siguiente vamos con el siguiente a ver porque este es largo longo hola Marcos hola Patricia mi que se lo digo de hoy es y no me va a temblar el pulso que Gifren es el mejor grupo de toda la historia del K-pop ahí lo dejo bueno ahí lo dejo no el aboro a ver vamos por parte el aboro visual o sea son todas guapísimas nada más que decir la visual perfecta una es literalmente una muñeca o sea todas guapísimas luego baile o sea no por nada le llaman uno de los grupos más sincronizados del K-pop o sea bailes increíbles yo que sé al principio de me gustas tú una que le salta al potro a la otra la otra pasa por debajo abriéndose de piernas o sea una locura los dance practice estos con los ojos vendados que le salían de maravilla ya está vocals es que bueno es su punto fuerte sinceramente y igual estoy un poco biased porque Juju es mi bias pero bueno yo que sé creo que objetivamente es una de las para mí la mejor pero bueno una de las mejores voces del K-pop también o sea una de las mejores main vocals y que todas cantan increíbles o sea no hay más que ver un MR removed estoy dentrísimo con todo lo que dice esta es la parte número uno parte número dos tienes tres audios paraiseando a G-Friend vamos a darle este espacio para promocionar a G-Friend esto podría ser Tania luego discografía o sea literalmente todos los álbumes del debut al disc band son una joya todos o sea las title tags increíbles la mayoría de los álbumes con su intro o sea el típico mood sampler este como hacía Luna que es que eso me encanta que más videoclips o sea los primeros sí que se notan con un poco menos de presupuesto pero bueno o sea también estéticamente muy bonitos y todo eso y los últimos que quieres que te diga o sea cinematográficamente una locura también o sea Crossroads Apple y Mago increíbles luego concepto o sea es un grupo que ha sabido madurar o sea ir cambiando su concepto orgánicamente se podría decir y pues les ha salido genial yo que sé luego también vienen de compañías de mierda sinceramente esto no sé si es un poco de desinformación pero bueno lo típico que dicen de que como no tenían dinero Yuyu las enseñó a cantar y Simbi las enseñaba a bailar o sea se me parece genial también teoría de la conspiración después por ejemplo personalmente yo escucho una canción de Gifren y es que soy feliz o sea no hay más yo puedo estar en el peor momento de mi vida pero me pongo Love Whisper y es que me pongo feliz también pues que son icónicas en el sentido de que yo que sé me gustas tú que se podría decir que es la canción más famosa o sea millones de idols y de grupos y de todo han hecho covers y todo esta canción y por no mencionar y por no mencionar que son el máximo exponente del rock cristiano un género que se está perdiendo y que me da la vida sinceramente pues nada sé que mucha gente como Tania por ejemplo estará de acuerdo en todo lo que he dicho y pues a los demás lo que sé ir a escuchar G-Friend y por supuesto Juju y Yerin en solitario y Vivit y bueno yo que sé ir a ver los dramas o lo que sea que haga So Won que no tengo mucha idea lo siento ya está So Won la pobre nadie sabe lo que hace me ha encantado este espacio de tres minutos reivindicando a G-Friend en plan este es mi momento voy a hacer publicidad de mi grupo favorito bueno yo tengo que decir que estoy muy de acuerdo con él porque para mí también fue de los mejores grupos cuando yo estaba muy metido en el K-Pop eran concretamente G-Friend y Mamamoo eran como la retaguardia de junto a Girl's Generation o sea digamos que cuando salí de Girl's Generation los dos grupos que más me gustaron fueron G-Friend y Mamamoo ha pasado el tiempo y obviamente he ido cambiando un poco tal les he perdido un poco más la pista a todos y tal pero G-Friend es un grupazo o sea estamos de acuerdo y son completamente icónicas y no sé si tienen como nada en lo que tú le puedas reprochar que digas o sea como no te pueda caer mal alguna miembro por alguna cosa así que tal pero o sea es un grupazo es un grupazo es cierto tú es verdad que tampoco las has indagado tantísimo yo he ido a posteriori claro es que tú te pilló muy tarde claro yo como tuve mi entrada en Girl Crash era claro es verdad no estaba viviendo rock cristiano es que eres morra cargos con cadenas Patricia sí o sea tu Charter Development ha sido bueno o sea quiero decir empezaste en morras con cadenas y acabé en rock cristiano y acabaste en rock cristiano hablo del rock cristiano memes aparte escuchen CSR no pero quiero decir igual hay gente que se cree que estamos aquí a favor super a favor del cristianismo y todas estas cosas es un meme lo de llamarlo rock cristiano vale o sea que nada tienen que ver con o sea no hablan de la palabra de Dios o sea no son las Flos María ¿sabes? o sea ojalá las Flos María fueran más como la G-Friend sí si Flos María hiciese canciones como G-Friend cuidado 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 que tendríamos un fenómeno muy buena reivindicación de G-Friend me ha parecido perfecto venga siguiente es este ¿no? sí es que digo como hay gente que manda como siete audios para unas semanas y otras yo no sé cuáles yo hasta que se lo digo lo digo enojada y lo digo muy enojada porque los gringos deberían dejar de hatear a los girl groups porque sí porque estaban hateando hace unas semanas cuando salió Superlady a Sojon porque oh es que tiene mal inglés oh weón es que porque se puso la nota alta weón egoísta ay por favor cuando ni siquiera vieron la distribución de líneas ni siquiera vieron que Minnie dijo de que ella y Millon intentaron hacer la nota alta y no alcanzaron porque era muy alta entonces Sojon dijo a la concha de tu madre yo la voy a hacer y ahora están hateando de ser a film porque weón grabaron en una iglesia y se pusieron a bailar weón que no sé me van a formular por esto probablemente pero es un lugar de grabación súper famoso en Los Ángeles weón entonces como que aparte había permiso y todo eso es que la gente no se informa antes de hablar entonces estoy como enojada con estos gringos weón me encantan vamos a exigir que todos los que se lo digo sean igual de intención si no te vemos enfadado en el que si lo digo no lo digas no sale y los gringos se ofenden y dicen ay es que soy yo no hablo tan mal inglés me molesta tanto porque estoy hablando mal mi idioma yo no me ofendo cuando ustedes dicen tortila entonces bueno después vienen con los seres no porque están grabando en la iglesia tú sabes que en esta iglesia se grabaron como películas de terror y también mil y un videos ahí y que obviamente hubo un acuerdo entre la iglesia y la agencia y que obviamente el lugar donde se grabó tenía que ser de acuerdo con lo que se iba a hacer ¿sabes? ¿cómo funciona? gringo no no estoy enojada a ver lo bueno es que los gringos nunca van a ver esto en cualquier caso en cualquier caso este es un espacio seguro ha empezado el audio como a ver si se entera a ver si los gringos dejan de yo creo que ahí ya podemos cortar el audio a ver si los gringos dejan de como concepto no queremos que los gringos por ningún caso hablen o digan nada no estoy muy o sea entiendo su enoje además creo que la gente que delatan tiene que convivir mucho más con los gringos que nosotros o sea nosotros los percibimos claro o sea que es nuestro equivalente los alemanes no hacen tanto daño te quiero decir que los gringos si estás metido en cualquier red social en la que hablan en inglés o ves vídeos en inglés o lo que sea les vas a tener ahí en los comentarios dando por culo o te puedes ir a los comentarios de un idol y le están metiendo mierda a la idol por vete tú a saber qué tontería que se han inventado ahora ¿sabes? eso te los tienes que comer igualmente pero entiendo que aún encima estando en latam alguna vez tendrán que hasta confrontar con ellos directamente ¿sabes? o sea que entiendo perfectamente su enoje porque es que de verdad son muy pesados sobre todo además con los kill groups por algo se llaman gringos ¿el qué? por algo se llaman gringos ah claro no sí sí pero que es verdad que además con los kill groups es que se ceban más que nunca están muy pesados o sea pero muchas veces que se dice esto de no tal como el kpop de chicas y kpop de chicos cada vez están como más igual se respetan igual una mierda una mierda una mierda literalmente mentira no usan la misma vara de medir para los chicos que para las chicas en absoluto o sea es como la falsa sensación de creer que existe igualdad pero no pero no no existe porque por otros lados tienen más views y más cosas o más streams y parece que de repente ya son como un statement pero no la realidad es que los hombres siguen ruleando el world en plan sí es cierto esto es así es cierto te veo poco para la enchina hoy Patricia aquí quieres que lo pongamos todo así y ya está no 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 pero es que ha elaborado tanto y de forma tan intensa que es como ya lo ha dicho es que lo ha dicho es como sí más con un sí vale pues siguiente bueno el primero porque vengo acumulando muchos y que si hasta en la iglesia de la noche de ese tiempito creo que la industria que pues ya debería soltar a Michael Jackson ¿no? digo ya está creo que si escucho un de nuevo me va a dar algo o sea entiendo que ellos como que les pasa por un reverendo huevo nuestras controversias ¿no? pero a mí por lo menos mínimo me pone incómoda cada vez que escucho algún como si pusieran música de Michael Jackson en un jardín de niños o algo por el estilo basta it's time to stop otro que es como un poquito fresco porque no puedo escuchar no me quiero equivocar porque soy un boomer pero creo que sea un comeback de 0-base-1 japonés puede ser y la verdad es que por lo menos hasta donde yo he escuchado ya sea Twice Strike Kids BTS como que los combos jamoneses son muy superiores o por lo menos eso lo creo yo nadie tenía que decirlo quizás porque soy muy otaku pero no sé es como que cada vez que escucho alguna canción que me encanta de ese grupo y digo wow ay no y la japonés mira qué singular qué cosas qué cosas me encanta Patricia o sea nos estábamos dejando los mejores que si lo digo para el final de la temporada lo estaba diciendo pero estaba como reflexionando en voz alta estaba como además como con el eco que tenía el audio estaba como en un mundo onírico pensando sobre la vida estábamos estábamos dentro de su mente había como resonancia sinceramente lo de Michael Jackson tú lo notas tanto a ver sí en cuál por ejemplo a ver Jungkook que es muy Michael Jackson pero tampoco llega a hacer no pero la referencia es muy clara en plan hay como no es un un segmento de boy groups realmente es como un prototipo de idol que se nota claramente que su referente es Michael Jackson creo que es más a nivel baile y como visualmente lo que representa Michael Jackson más que musicalmente tampoco yo he visto todavía una canción que sea thriller pero bad make it kpop ¿sabes? o cualquiera de los bangers de Michael Jackson ¿sabes? entonces no pero si es o sea a nivel como personalidad sí que es verdad que hay como un un momento en el que el idol masculino bailarín tiene ahí como sus referencias es como un poco sí esto es esto es hombre a ver Michael Jackson es como la persona más influyente en el mundo de la música o sea es un pic referente quiero decir pocas referencias se hacen a mi parecer ¿sabes? para lo importante y todo esto que ha sido Michael Jackson ¿sabes? yo es que me acuerdo todavía cuando falleció entre las cosas más heavy que he visto en mi vida en plan ¿cuánto estuvo en plan en la tele que no salía otra cosa? bastante un mes y medio un mes y medio de luto constante solamente se hablaba de eso y yo dije hostia que fuerte esto es en plan es heavy ¿no? sí y con respecto a lo segundo es curioso porque yo sí que pienso que los combats japoneses últimamente están yendo bastante duros tenemos que decir una cosa y es que en esta casa durante mucho tiempo se ha utilizado el concepto combats japonés de forma despectiva completamente despectiva una canción combats coreano no nos gustaba mucho y como forma de descripción utilizábamos me luce un poco combats japonés tipo le han metido menos ganas lo han hecho como más para contentar al público japonés tal y yo creo que de hace ya un tiempo no 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 va al revés mira popi es japonesa dura ringo es japonesa dura social path es combats japonés también o sea estamos viviendo como wild side wild side de red velvet es que hay cositas hay cositas no 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 últimamente los combats japoneses se están comiendo con patatas a ver tampoco diría comiendo pero que digamos que aportan si antes era combats japonés es que hay veces que ni lo escuchaba la referencia es ice one monos aires pues eso está fatal patricia eso está fatal eso está fatal no pero incluso mucho más para atrás los combats japoneses siempre han sido una cosa que solo les pertenecía a kill generation patricia eran las únicas que lo hacían bien que lo hacían en serio el resto era como yo me acuerdo de los primeros combats japoneses de twice no sé si el debut de japonés de twice es one more time o algún así no me gustaban nada pero luego por ejemplo sacaron breakthrough y demás que sí que me parecían como mucho más guay o sea que han mejorado en ese aspecto han mejorado sustancialmente nos alegramos por la parte japonesa de hecho creo que el cuarto podcast que tenemos de este canal es hablando de combats japoneses y nuestras opiniones al respecto no son las mismas que serían a día de hoy cuidado hablamos bastante mal de ellos cuidado venga vamos con los siguientes es que tenemos un botón patricia hoy tenemos un montón tenemos un mogollón ¿es este? sí o es este no es el de abajo hola marcos hola patricia y aquí voy a dejar mi quesito más personal puedo decirlo de alguna forma vale vamos a hablar de como kanjiewon si kanjiewon madre de madres porque es mi madre es una persona tan graciosa que como te pares de pensar en ella medio segundo ya la tienes como vías por favor o sea kanjiewon es una persona tan graciosa tan divertida tan todo que si la chiqui no gesticulaba ni una nada en su cara mientras cantaba y que eso la hace ser más madre viva kanjiewon ella inventó el término ser madre porque ella fue madre de una japonesa cuyo nombre no me acuerdo en el prodigio ella sirvió kanjiewon por primera vez en la historia de este mundo con bumbaya es que pa que más viva kanjiewon lembo lembo tenía que haber acabado el audio diciendo lembo ya se lo añado yo tengo que decir que un fenómeno muy extraño es que este podcast creo que concentra a todos los fans de kanjiewon todos y cada uno de ellos están aquí son como un público específico son un segmento los fans de kanjiewon es verdad que claro habrá gente que no sepa quién es kanjiewon por poner en contexto es una miembro de ice one que por poner el full context siempre ha sido como muy criticada porque a los fans internacionales en general no les gustaba mucho los fans asiáticos perdían toda su mierda en plan en el sentido de que les parecía muy guapa tal y cual pero es verdad que la chiquilla pues estaba un poco tiesa estaba tirando a tiesa y mucha gente era como el spot de hewon lo debería haber ocupado pues cualquier otra de las que estaban en la final para entrar en esto pero yo creo que a raíz de toda la carretera que han tenido ice one a la gente le ha ido cayendo muy bien y también yo creo que hewon se ha sabido como ganará el público pero si es que tú la ves en el programa y es muy simpática y es eso es como la reina de las underdogs se pone a intentar ayudar a todas las japonesas que no hablan pero ni a de coreano que está ahí como de intérprete ayudándolas con todo ese carril de los bombayá ganaron o sea me parece lógico que este donde estoy que le caiga bien a la gente lo que pasa que ganó la I don't give a fuck war es que la gente lleva muy mal las I don't give a fuck war o sea comprensible si te pilla como desde fuera comprensible pero si lo vives desde dentro reina absoluta reina absoluta como nuestra amiga Won Jung venga siguiente siguiente no tenemos ninguno de Kepler Patricia me enfado no puede ser si no sale uno de Kepler me enfado buenas pues lo primero me encanta vuestro programa y lo segundo es a lo mejor crea un poco de polémica a lo mejor no a lo mejor sí o hay más gente conmigo pero es cuando vas a un concierto y eliges pista o te toca pista porque hay conciertos que son así que son todo pista pues esa gente que tienes delante o que que se autoconvence de que son ellos los únicos en el concierto que se ponen a bailar se suben el light stick están todo el rato subiendo la mano que no paran de intervenir en tu vista con el escenario por favor parar porque no son los únicos tenéis que ser conscientes de que hay otras personas detrás tuya que quiere también ver el concierto y si tú te pones a bailar puedes golpear hacer daño a alguien cualquier cosa si el light stick te lo quieres llevar perfecto mira oye porque es un concierto de kpop y al final para eso están pero si lo quieres tener tenlo al lado de tu cara en un nivel bajo no demasiado alto porque es que si no impides la vista y ya no solo eso o sea porque nos ha pasado y yo creo que a mí a la gente que vas a un concierto se lo dices y encima se enfadan es que estoy disfrutando no chica no estás disfrutando porque estás molestando y a mí me impides disfrutar porque estás en medio yo en el último concierto que he ido tengo un vídeo en el que solo sale la chica delante mía bailando y su mano en todos mis vídeos ¿por qué? porque quiere bailar entonces si quieres bailar quieres hacer esas cosas vete en un lateral vete a lo más lateral y estate ahí porque a lo mejor estás súper lejos y tu idol no te va a ver bailando desde lo lejos que estás o sea que a lo mejor estás haciendo corazones levantando, saludando y no te va a ver sé consciente de que hay otras personas detrás tuyas y tenemos que tener un poco de consideración por favor y muchísima muchas gracias a ver estoy bastante de acuerdo con lo que dice yo también yo como persona por debajo del espectro de unos 60 estoy completamente de acuerdo a ver también te digo que entiendo un poco las dos partes o sea entiendo la parte de estoy disfrutando o sea obviamente tú vas a un concierto yo si voy a un concierto yo no me quedo callado mirando así de hecho me jodería ser el artista y que la persona que ha venido a verme esté así mirándome como un como un cordero de goyao ¿sabes? o sea yo quiero que la gente lo viva que se mueva y yo muchas veces lo he dicho no estaría guapo hacer un pogo en un concierto de kpop y que la gente se raye pero claro o sea la gente me refiero a los andantes el artista diga hostia esta gente va muy a tope o sea un pogo controlado luego claro pienso que hay gente que lleva ahí 15 horas y gente que moverse 10 centímetros para atrás le supone crear una guerra civil en la pista y claro obviamente no van a suceder no es para todos es igual que la gente que se sienta ¿sabes? cuando llevan mucho tiempo esperando que se empiezan a sentar si os sentáis todos se lía la maris morena entonces cuando una persona se sienta está jodiendo mucho ¿sabes? está siendo como egoísta está ocupando mucho espacio que se lo está quitando a otras personas entiendo lo que dice pero claro es que te lo tienes que pasar bien Patricia también sí pero yo entiendo perfectamente lo que dice porque no va tan a no te lo pases bien sino a no le jodas la experiencia a otro claro porque hay mucha gente que a mí me pasa mil por la calle que no es consciente de su espacio personal ni del de los demás y entonces es como que yo voy por la calle y yo voy por mi sitio y si yo no me aparto la otra persona no se aparta y me va a dar una hostia tremenda o se la voy a dar yo en plan ya diciendo veo por donde vienes y no te vas a librar de esto o sea hay gente que va completamente sin cuidado de lo que tiene alrededor por la vida sí sí o sea como si fuesen el personaje principal del GTA sí y en plan se la pela en plan lleva cosas por ahí pues tienes que preocuparte de esquivarlo entonces esto es un poco igual en plan de tú puedes estar con tu laística así en plan como así pero no así ya puedes estar bailando pero no hace falta que estés performeando un random play dance en medio del concierto ¿sabes? o sea es como un poco reglas de convivencia básicas obviamente el concierto vas a pasártelo bien sí pero luego también hay gente que pues que me pasa en un concierto de Charlie X y X es el mayor trauma de mi vida a mí me gusta también grabar en los conciertos creo que a todo el mundo le gusta grabar en los conciertos y a mí no hay cosa que me dé más rabia que cuando estoy grabando en un concierto que me salga una mano un brazo en plan quiero que el vídeo esté lo más en el artista posible había una persona de más de un metro noventa en primera fila que estaba grabando el concierto así para los que estáis escuchando Patricia está levantando los brazos muy alto por encima de su cabeza con el móvil como 40 centímetros por encima de su cabeza midiendo un noventa en primera fila es como ¿qué necesidad tienes? o sea si tú te pones el móvil a la altura del pecho pegado grabas perfectamente igual no hace falta que te pases una hora y media con los dos brazos levantados tapando la visión a todo el mundo que hay detrás porque estás en puta primera fila además te diría una cosa en los conciertos las salas por lo general si no son una catástrofe de sala se ven muy bien desde todos los sitios al artista y de hecho muchas veces antes de que empiece el concierto que nadie está grabando tú ves perfectamente el escenario si dices hostia pues se ve guay claro se ve guay ¿qué pasa? que luego empieza el concierto y automáticamente los pies de todas las personas hacen así se ponen de puntillas y todos los brazos hacen y entonces ahí ya es cuando no ves absolutamente nada efectivamente entonces yo honestamente cuando grabo claro si tienes al de adelante que está levantando el móvil así pues tú lo vas a levantar más pero esto quiero decir ¿qué tienes que hacer? joderte tú y grabar desde aquí no si el de adelante está haciendo lo mismo pues evidentemente tú vas a hacer lo mismo lo que pasa es que esto es una cosa de o todos o nada ¿sabes? claro pero ya es el momento en el que la otra persona que está digamos outplayeando que es la que debería como estar un poco fuera para vivirlo todo te obliga a ti que estás en tu sitio a salirte fuera para que no te joda la experiencia claro sí nada a ver es un jaleo yo lo que sí que tengo que defender ¿vale? es que y esto no se puede quejar nadie a ver en los vídeos que grabéis no se va a escuchar una mierda o sea quiero decir si estás en FOSS yo he visto a gente quejarse de que la gente canta las canciones ¿sabes? y cantan mal evidentemente yo canto mal Patricia yo cuando grabo los vídeos me tengo que callar y me jode porque quiero cantar la canción y me tengo que callar claro o sea yo solamente no canto cuando estoy grabando mi vídeo yo estaba grabando IVE y Marcos estaba gritando Sandra te quiero y aparece gritando Sandra te quiero sí o cantando la canción muy mal pero te quiero decir esto es inevitable Patricia yo he ido al concierto para cantar la canción y pasármelo guay ¿sabes? o sea esta gente de no cantes coño claro y si quieres pago los 200 euros que me ha costado entrada y me quedo así durante las dos horas yo creo que hay que buscar un punto medio sí es eso hay que simplemente tener educación y conocer como tus límites y los de los demás correcto y ya está creo que es algo vacío puedes enseñar también tu carnet de fan de ese idol es decir mira básicamente me va la vida en esta persona me puedes permitir volverme loco y te dicen ah vale a ti sí pero esta que no es tan fan no esta no se puede volver loca hombre es que imagínate tú que alguien te saca una tarjeta plastificada de fan en plan no es ni siquiera el membership que te lo mandan tal no 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 en plan una tarjeta plastificada hecha con word hecha con pint sí a mí eso me parecería icónico sí yo le digo haz lo que quieras claro en plan esa persona ya tiene mi respeto totalmente totalmente venga vamos a seguir ¿es esta? no es la otra ya ahí vale hola adoro mucho con su contenido y voy a decir aunque se lo digo con un poco de funana es básicamente que justamente con los anchors se ha dado una polémica muy grande por el tema de que el serafín ha fallado un poco bastante me pirón y sobre las estanías en el anchor y que pasa que ahora se ha hecho con mucho de reflejencia sobre basado en otros grupos como MX hay expa que hacen muchísimo más un anchor y ahora los anchors como que se toman muchísimo más en cero que antes porque antes subrofías jugando y atentos y otra vez que las ganas se toman tan en cero en los anchors diciendo es que tú cantas mal es que tú haces es que tú haces todo mal es que yo me quedo como shock entonces mi opinión es de qué opinan sobre los anchors qué opináis sobre el anchor de Les Rafin el anchor es último que es de Easy del nuevo comeback y qué opináis sobre los anchors en general porque yo por ejemplo lo tengo muy reflejado porque soy grupos de la S no masculinos porque soy DGG's pero y yo tengo mucho como reflejado a lo que es Red Velez y Espa y es un tema que creo que no sé que nunca lo he visto en su podcast y dije bueno voy a abrir lo ahora porque nosotros estamos teniendo muchísima polémica con ello con el tema de Les Rafin y con el tema de Les Rafin y sobre el anchor que muchas veces nos está criticando y me da mucha pena pero bueno que adoro su contenido y que bueno que tengan una feliz noche feliz día y bueno gracias por escucharlo un besazo muchas gracias un besazo bueno además nos viene súper al pelo porque ya no solamente por el anchor claro ya no solo por el anchor es también por ahora nuestras amigas de Serafín que no levantan cabezas pobrecitas de verdad o sea que cruz con el Coachella también que también me me da risa porque depende de qué lado de la moneda mires slayeron o hicieron el ridículo más espantoso no hay punto medio claro y es como ¿en qué quedamos? ¿callaron bocas o se han hundido más en la miseria? es siempre lo mismo pues depende de a quién le preguntes depende de a quién le preguntes también la gente es muy ventajista con estas cosas o sea ya es como que a la mínima te empiezan a sacar los ejemplos más radicales de situaciones en las que se ha hecho perfecta esa situación es como vale lo puedes comparar con una situación similar o sea vale sí que aespa tienen un anchor que salen chill de cojones dando unas high notes que la dan un poco más y comiéndose unos cacahuetes ¿sabes? no de hecho están comiéndose cosas picantes es verdad porque ganaron en el spicy en el spicy sí claro a ver igual compararlo con la SM que es una de las compañías que más se centra únicamente en el vocal tampoco es justo ¿sabes? lo mismo te digo para otras cosas es como con Lesera en el Coachella la han comparado mucho con Atiz ¿quién ha ganado Atiz? o Lesera Finn no te jode claro Atiz ¿cuántos años le saca a Lesera actuando encima de un escenario actuando delante de gente? haciéndose giras sin parar tanqueándose conciertos de dos horas y media o sea pongamos también un poco las cosas en perspectiva ¿sabes? es que yo creo que la gente critica un poco es como que están esperando 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 a que tengan una mínima esta para saltar y criticar y yo lo entiendo y yo soy siempre defensor de a veces señalar viene bien para que el grupo mejore o cambien las cosas y todo esto pero con unos límites tampoco nos tenemos que cebar nosotros que por alguna razón somos haters de Blackpink Patricia nosotros solo dijimos una vez lo del concierto de Blackpink pero por alguna razón la gente se cree que lo mencionamos siempre lo dijimos una vez y ya está con Lesera Finn a ver yo lo digo es verdad que les falta les falta entrenamiento vocal les falta entrenamiento vocal y están verdes en ese sentido voy ahora yo a martirizar y decir que son unas gándulas que espabilen tal y cual pues no pero bueno tomarán cartas en el asunto supongo te quiero decir también un poco remarcar lo que estaba diciendo al principio porque yo me acuerdo de los encores en plan aparte del de Spicey que obviamente a spa vocalmente son una barbaridad y aunque estén comiéndose chilis se lo tanquean perfectamente pero yo me acuerdo del encor de Twice que sale en Neion con todos los mofletes llenos de cubos de hielo en plan ¿Era hielo o sandía? Era hielo eran hielos entonces es como obviamente que no digo que Twice no se tanquee un encore pero que los encores así divertidos son un poco un tapa faltas entonces abogar otra vez en plan si tú ves que el grupo no va a hacer una performance excelente a capela preparada para slayer a todo el mundo para callar las bocas de los haters hacer algo divertido en plan la gente va a ver que se lo están pasando bien o que no están hiteando la nota pero es que da igual porque es que siempre va a haber gente para quejarse de todo entonces tiran están haciendo el tonto porque no son capaces de no sé qué y de hecho Sakura debería retirarse y irse a tomar por culo porque no sabe cantar qué vergüenza que se vuelva a Japón y que se vuelva y que se ponga a hacer crochet claro bueno vale tío pues muy bien muy constructiva lo que estás diciendo estupendo es que también la gente no tiene medias tintas pero eso es porque no les toca hacerlo a ellos es verdad si tuviesen que hacerlo ellos cuidado cuidado igual cuidado igual se callaban un poco más venga va 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 más que si lo digo más que si lo digo hostia este es largo hola este mi que si lo digo va sobre las y los stays yo soy stay hace casi cuatro años y me he dado cuenta que el fandom ha crecido bastante durante todo este tiempo y últimamente ha crecido muchísimo más entonces ha llegado como más gente y se ha vuelto como en por ejemplo en específicamente en tiktok se ha vuelto una bola de desinformación de un montón de cosas que yo veo que empiezan a decir ese tipo de vainas y es de en qué momento pasó todo eso o sea yo llevo casi cuatro años y es la primera vez que mencionan todo eso por ejemplo hace poco me había salido un tiktok de ah strike y no nació un cuna de oro y no sé qué y yo de ah bueno ok vamos a mostrar cosas que sí pasaron y no empiezan a mostrar vainas que ni siquiera pasó nunca han dicho eso y es de ¿de qué estás hablando? ¿cómo que los flacos no tenían para comer si todos eran de clase media alta claramente a su papá le estaban pasando dinero aparte a ver aparte que había una cafetería en JYP de que o sea un montón de cosas de que por ejemplo el álbum de si Go Live el álbum de Go Live que es donde está God's Menu no triunfaba ellos hacían disband y yo de qué me estás hablando es un grupo de una de las victory cuando un grupo de la victory que no haya tenido éxito les hacen disband que no haya cumplido los siete años ¿cuándo? y es de no tiene ningún tipo de sentido porque no es verdad de ningún momento dijeron eso ellos aparte de que por ejemplo cuando se trata de que el próximo año ya cumplen los siete años y va no se sabe si van a renovar o no contrato siempre dicen de que si renuevan contrato es sin Leno y yo de ah ¿por qué o qué? es que ya se va al servicio militar y yo de no sé cuál es la necesidad de querer enviar a Leno ya al servicio militar si recién este año cumple 25 tiene una brecha entre 3 a 5 años para ir al servicio militar ¿cuál es la necesidad de quererlo mandarlo ya? y así un montón de cosas más que yo digo ok llevo cuatro años en el fandom y ni en ningún momento han dicho este tipo de cosas porque ¿cuál es la necesidad de desinformar? y siempre es como desinformar y les pides que te digan ¿dónde? y yo no sé ah busca y es de no hay no existe dejen de hacer ese tipo de desinformación que en vez de ayudar como que a las personas que recién están entrando al fandom a conocer a los chicos están haciendo que crean mentiras y es de eso va a ser una bola que quieras o no va a terminar mal porque han mentido hasta cosas como por ejemplo cómo distribuyen las líneas quién distribuye las líneas porque pensan siempre que es la tri-racha cuando no es la tri-racha quién distribuye las líneas aunque les explique siguen necios y eso me da mucho estrés a veces extraño cuando este y éramos seis pelagatos que todos nos conocíamos y apoyamos y no peleábamos bueno gracias chao muchas gracias a ti por tu que si lo digo lo dijiste y lo dijo a ver también me gusta que hayan metido aquí un audio tres audios de 3Kids porque nos han metido antes el de GFriend oye hay para compensar hay de los dos hay de los dos que a ver yo todo esto que ha dicho yo lo resumiría como es que es lo primero que ha dicho ¿dónde sucede esto? en TikTok en TikTok pasa una cosa y es que la gente está absolutamente starving es decir hambrienta de tener un montón de views de atención like comentarios etc entonces hay veces que por querer llegar como un poco a eso o hacer el clickbait o lo que sea pues muchas veces se ponen cosas que no son del todo ciertas también te diré una cosa hay gente que se cree más fan de lo que es y esta gente se cree muy fan y ya van como sentando cátedra de las cosas como son porque ellos son la máxima autoridad en el fandom lo más respetable y realmente no tienen ni puta idea bueno a ti Rosette dijo que nos le apetecía irse de gira es verdad es verdad pero bueno es porque yo soy muy buen amigo suyo es verdad no pero o sea que es verdad que hay mucha gente que dentro de su buena fe ellos creen que están te lo saben todo y realmente no les faltan detalles y matices que a lo mejor una persona que no tiene esa necesidad de compartirlo tanto lo sabe mucho mejor y ve esto y dice ¿qué ha pasado aquí? pero es que yo siento que esto también es un poco el teléfono es cacharrado sí también o sea creo que también sucede que una persona lee no sé qué y entonces lee otra cosa en otro sitio las mezcla lo asume se lo cuenta a su amiga y entonces la amiga que le aparece un vídeo en TikTok decide que lo mejor es apostillar todo su conocimiento en ese comentario entonces es como hay veces que pasa pasa aparte de cuando un fandom se hace grande cuando una aplicación hace como bola de nieve tan rápido del contenido y que además es que TikTok nosotros porque lo tenemos como muy curado y todo al igual pero TikTok se ha convertido un poco en este sentido un poco en Twitter en el sentido de que la gente publica TikTok como quien pone un tweet o una story entonces tú claro puedes hacerte una foto de estas que pasas así o un vídeo de 5 segundos poniendo una barbaridad con una música o con una fancam tal la has puesto por las risas o por vete tú a saber y se te ha metido en 500k de reproducciones por crear el caos por la cara ¿sabes? y ya hay como mucha gente tomándose esto súper en serio porque lo he visto en TikTok y es como vamos a ver lo has visto en TikTok o sea no olvidemos de dónde lo estás viendo o sea incluso nuestros clips Patricia nosotros todo lo que vertimos aquí son opiniones y cosas y podemos estar completamente equivocados ¿sabes? y a lo mejor hacemos el clip porque es entretenido por otra cosa o por cualquier cosa pues es que la gente ya se lo toma completamente en serio en plan como están diciendo en la mayor noticia que no sé qué ¡no! es que a veces la desinformación es completamente desintencionada inintencionada inintencionada sí nos hemos inventado una palabra no es verdad que jode cuando sientan cátedra cuando hay gente que pone cosas por las que tal no sé cuánto y es como no eso es mentira pero si es como mencionar algo de forma colateral y es mentira es como yo soy el primero en decir bueno no lo sabe a ver claro o sea yo a mí por ejemplo hay gente que no sabe que Tayon es que estaba en un grupo y que era la líder de ese grupo antes ¿sabes? le voy yo a esa persona a martirizar diciéndole oye por favor infórmate claro es que es la forma pasivo-agresiva de decir por favor infórmate claro le diré pues mira tal igual se te olvida esta edad total no sé qué entonces fue bueno yo no sé si lo he visto alguna vez alguna vez creo que me han dicho que Tayon debutó en 2015 y yo ¿como solista? wait claro pero no como solista sino en general bueno ahora Tayon es más joven que algunos de los que estás diciendo ¿sabes? y es como a ver a ver a ver a ver a ver venga vamos con el último que si lo digo último que si lo digo de Nunu Nana el de abajo el de abajo hola los dos esto es un que si lo digo y bueno es polémico pero ya a mí me la pela todo la cosa es nos estamos cargando el K-pop los idols ya no son humanos son otra especie los idols ya no cagan ni mean ni se tiran pedos o sea los premios están totiesos y no interactúan con nadie actúa otro grupo y ni animan ni nada es que son estatuas literalmente como máximo es cuando viene un grupo y le hacen la fucking reverencia que lo hacen siempre por respeto pero es que es lo único y ya está y bueno pues le estamos quitando esta cara humana del K-pop porque bueno ya no hacen interacciones y eso porque si no los funan o dating rumors y bueno pues nada que el K-pop se está volviendo una mierda y que que solo debutan niñas de 10 años y bueno eso es mi que si lo digo ya 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 venga coge carrería coge carrería otra 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 de hecho hay varios podcast que hablan de esto varios podcast nuestros no pero es cierto es cierto es cierto realmente es lo que ha dicho ella todos los problemas de esto residen en es que me funan o sea si no existiese como la inmediatez que hay en internet para funar a una persona los idols tendrían mucho menos en interactuar ya se apelaría más claro pero como cualquier mínima cosa que hagan está siendo juzgada al instante por cientos de miles de millones de personas pues dicen mejor me quedo quieto van a pensar que soy un muermo pero prefiero eso a que peligre mi puesto de trabajo lo que sea pero es que lo que no me gusta de esto es el matiz feo de dating rumors ya lo de los dating rumors a mi me gustan yo soy una persona que ha sufrido esto en el sentido de que yo he visto a Giselle y a Ningning haciendo así mientras estaba actuando a ti y yo he dicho automáticamente en mi cabeza Giselle está liada con Mingi en plan liada o le mola no hace falta contexto no hace falta contexto en plan se molan o sea yo lo sé ¿sabes? entonces claro si esto ha ocurrido porque simplemente le estaba diciendo una cosa así ¿qué va a ocurrir si se dan la mano? ¿sabes? pero no es malo no es malo o sea es malo si como en el caso de Karina se te vienen tanto encima que tienes que hacer una carta de disculpas pero luego la borras pero quiero decir en plan de aquí le vas a sentar mal a los cuatro coreanos que están súper enamorados y que tienen una relación parasocial me parece muy bien pero es que somos más gente compartiendo esto somos más gente comprando los álbumes ¿sabes? en plan no te vas a quedar sin todo tu público puedes ser una persona a ver yo creo que es bastante gente la que le molesta esto si no no sería como tan así pero tío yo que sé en algún momento esto se tiene que acabar los idols tienen que espabilar y que hagan vida de personas normales o sea de verdad es como que siento que en algún momento la burbuja se va a romper ¿sabes? y tío tenemos un muy mal historial de idols que no pueden con toda la presión de las opiniones de la vida que llevan de esto y que toman pues vías que son muy populares a nivel local de lo que pasa en el K-pop y a nadie le gustan y tampoco hacen nada por esto ¿sabes? es como lo único que hacemos es frivolizarlo más y deshumanizarles más y que cualquier mínima acción venga pum a la palestra a tirarle huevos por lo que han hecho o por lo que esto cuando eso le podría pasar a cualquier persona huevos al edificio de BBC como hizo un fan no pero que puso un plástico un plástico solamente quería el gesto feo de tirar huevos es cierto no pero es que es verdad tío o sea y además que es que antes es verdad que el K-pop ha tenido cosas malas siempre toda la vida pero antes en el K-pop sí que sentías que los idols eran un poquito más compis sí más compis que tenían como esos momentos más de pues yo me llevo bien con fulanita yo me llevo bien con este y no es un me llevo bien profesional es un me llevo bien de verdad sí en plan aunque sean de distintas agencias los que son del mismo año se llevan justo porque es que ahora el me llevo bien es muy de ahí sí coincidimos en un programa y bueno hablamos y nos intercambiamos tres palabras nos llevamos bien y es como a ver si os lleváis bien pero no es llevarse bien 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 ¿sabes? o sea no es Jenny y Irene peleando por ver quién paga la cuenta correcto correcto pero bueno esto obviamente no está en nuestras manos cambiarlo hombre a ver sí y no más o menos a ver en nuestra mano está que la parte en la que nos los cancelamos por interactuar ya la hemos hecho le falta como hacerlo al resto del mundo correcto bueno bueno pues bueno pues Gracias por ver el video.